Y ahora, en La Señal de Linares presentamos TV5 Noticias Con el auspicio de Supermercados Trébol Tu supervecino Titulares Este viernes, la Casa de la Cultura de Linares presenta La Fiesta de las Artesanías y el Patrimonio Ya están abiertas las postulaciones a los Fondos Cultura 2025 Autoridades llamaron a cumplir con la normativa vigente Sobre el uso del plástico para evitar el impacto en el medio ambiente Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias Nos puedes seguir en televisión abierta, cable, streaming y otras plataformas Ahora, pasemos a los contenidos Este viernes 5 de julio, la Casa de la Cultura Margolo Yola Palacios, aquí en Linares Albergará la Fiesta de las Artesanías y el Patrimonio Un panorama para toda la familia Un atractivo panorama cultural Ofrece a Linares este viernes 5 de julio La Casa de la Cultura Margolo Yola Palacios Donde artistas locales mostrarán sus obras originales Y además, la comunidad podrá disfrutar de música en vivo y gastronomía típica Tenemos la Fiesta de las Artesanías y el Patrimonio Que es una feria artesanal al interior de la Casa de la Cultura Con artesanos y artesanas de Linares y de la provincia de Linares También porque viene gente de Rari, de Panimávida Mostrando lo que ellos hacen Porque aquí estamos hablando de gente que crea Desde la tradición que han ido aprendiendo De sus abuelas, de sus madres De la familia A ocupar algunos elementos que son Materias primas locales Como la hoja de choclo Como las piedras Que tenemos harta febrería La Casa de la Cultura está ubicada en Manuel Rodríguez Con Valentín Letelier En la Alameda de Linares Y ofrece un variado abanico de talleres artísticos Tenemos hartos talleres artísticos Tenemos el taller de guitarra Que está enfocado para principiantes La gente que quiere aprender a tocar guitarra O que tiene poquito manejo O poquito trabajo con ella Tenemos un taller un día miércoles a las 4 de la tarde Que es para adultos Y el viernes a las 4 de la tarde Que es para jóvenes y niños Tenemos hoy día talleres de ajedrez Tenemos un taller de percusión De reciclaje de materiales Y percusión Porque la idea aquí Eso se ha estado haciendo durante las vacaciones de invierno Reiteramos la invitación a asistir A la fiesta de las artesanías y el patrimonio Este viernes Desde el mediodía en la Casa de la Cultura Y además a sus variados talleres Que ponen a disposición de la comunidad El uso de las bolsas plásticas Está regulado por una ley Al igual que el manejo de plásticos De un solo uso Autoridades llamaron A cumplir con la normativa vigente Para evitar el impacto En el medio ambiente Según el Ministerio del Medio Ambiente La fabricación de una bolsa plástica Demora un minuto Tiene una vida útil De tan solo 15 a 30 minutos Y tarda 400 años en degradarse Precisamente En medio de la pandemia Agosto de 2020 Entró en vigencia la ley 21.100 Que prohíbe su entrega En el comercio Algunas bolsitas Que como ejemplo Que son un poco más delicados Como ejemplo La cecina La ensalada Esas todavía Se pueden Por lo que Yo he escuchado En la televisión Que se pueden dar Pero lo que es bolsa camiseta Ya no se puede dar Y la gente Tiene que acostumbrarse A venir con su bolsita Ley chao bolsas plásticas Que prohíbe su entrega Pero no ha logrado Erradicarla en su totalidad Por ello Y respecto De los plásticos De un solo uso La autoridad Llama a cumplir La normativa Como Ministerio Del Medio Ambiente Hacemos un llamado General A todas las personas A que tomemos conciencia Del impacto De nuestras acciones Hoy Nos invita A reflexionar A Cómo podemos mejorar Con pequeñas reacciones Las condiciones De salud De nuestro planeta Y también Que impactan Directamente Sobre los ecosistemas Y sobre las personas Especialistas Alertan Sobre el impacto Medioambiental Y la necesidad De cambiar hábitos Porque se siguen usando Ante falta De fiscalización Las bolsas plásticas Se están comercializando Hay nuevo crecimiento Importante A nivel de comercio De comercio pequeño En las ferias En los negocios De barrio Por ejemplo Considerando que Estamos bajo Una normativa Que es La ley Sin plástico O plástico De un solo uso Y eso también Está dado Quizás Por una baja Fiscalización Respecto a La presencia De este tipo De productos Un tema No menor La erradicación De las bolsas plásticas Implica darles Un destino final Para su tratamiento Tecnología A nivel local Que no ha avanzado Como se esperaba Una persona Murió atropellada Anoche En la Ruta 5 Sur Cerca de Parral Al cruzar En un lugar No habilitado Y ser impactado Por un tracto camión Una persona Falleció En un accidente De tránsito Ocurrido anoche En el kilómetro 338 De la Ruta 5 Sur Pista Oriente Cuando un peatón De 34 años Cruzó la calzada En un lugar No habilitado Y fue atropellado Por un vehículo Tracto camión Que se movilizaba Hacia el norte Efectivamente Contarles que el día de ayer A eso de las 22 horas Aproximadamente Se gesta un procedimiento De accidente En el tránsito Tipo atropello En el kilómetro 338 De la Ruta 5 Sur Esto es aproximadamente En el cruce Enlace Uyileo En esa instancia Un tracto camión El cual era conducido Por una persona De 46 años Que transitaba En dirección al norte No se percata De la presencia De un peatón Que estaba cruzando En ese lugar Impactándolo El cual lamentablemente Fallece en el mismo lugar Fiscalía de turno Dispuso la concurrencia De personal CIAT Para que realice Las pericias pertinentes Y posteriormente El levantamiento Del cuerpo Por parte del servicio Médico legal Es importante Siempre hacer un llamado A la comunidad A realizar los cruces Por pasos Devidamente habilitados E iluminados Para así Poder ser vistos Por conductores Especialmente En estas rutas Que son De alta velocidad El fiscal de turno Instruyó Peritaje Por parte De la CIAT Y el levantamiento Del cuerpo Por parte Del servicio Médico legal Es la entrega De TV5 Noticias Hacemos un corte breve Y seguimos con informaciones Somos las regiones Porque acompañamos El día a día Celebramos Las tradiciones Siempre atentos A las principales Necesidades Y pendientes Del cumplimiento De todas las promesas En Portavoz Noticias Seguimos en TV5 Noticias Y ahora vamos a conversar De un tema Que siempre nos interesa Mucho Porque somos Una región Agrícola Una provincia Agrícola Y estamos con El director ejecutivo De la Comisión Nacional De Riego CNR Wilson Lureta Bienvenido a TV5 Muchas gracias Raúl Y un saludo A todas y todas Que nos están viendo Bueno es interesante Ustedes tienen Una panorámica nacional Pero últimamente Desde el año pasado Nos hemos hecho venir Mucho para esta zona Lo que nos pasó El año pasado Bueno ha sido Un año acontecido Evidentemente En 2023 Pero en general La región del Maule Es una región Que tiene Tiene una dinámica De riego Bueno para que decirlo La región agrícola Por excelencia del país Y la CNR Por cierto está De hace muchos años Trabajando aquí en la región Fomentando el riego El buen uso del agua El ministro agricultor Esteban me decía No hace mucho Que era una de las regiones No era la top La número uno En toda la producción Así es La top Y también la que recibe Más recursos De la Comisión Nacional De Riego De la ley de riego Sobre la región Sobre la región de Ojin Sobre la región De la Urcanía Y Coquimbo Así que Por eso mismo También tenemos Mucho trabajo acá Y en especial En este gobierno Con un especial interés Los pequeños agricultores Y las mujeres Sí El año pasado Decíamos Y siempre Teníamos un programa Sin agua No hay comida Entonces es importante Por eso es que La CNR Nosotros les preguntamos Mucho Nos tratamos De tener cerca En ese sentido Para que nos cuenten Ustedes tienen la información Así es Y es difícil a ese dimensionar Que el riego Es parte de la agricultura Tal como sembrar Tal como cosechar Las podas Es una etapa de eso Y que el producto Es alimento Y que llegan a nuestras casas A los submercados En todas las regiones Los antiguinos Saben eso No creen otra cosa Cuesta desde el Ministerio de Agricultura Es un peregrinaje Continuo Nosotros Convencer De la importancia Del campo De mantenerlo ¿Cierto? De también modernizarlo Darle herramientas A nuestra gente Para que sigan alimentando A nuestro país Usted dijo Que la región del Mable Es una de las que recibió Más recursos Pero me imagino Ahora vienen Y ven que eso Se esté avanzando ¿Cómo vamos? Nosotros continuamente Hacemos un proceso De seguimiento A los proyectos De la ley de riego Pero también A los estudios Que desarrollamos Pero en particular Con la obra De la reconstrucción Que estamos haciendo Ahora de riego Han salido Un cúmulo De dudas También de otros Daños Que salieron posteriormente Y en eso Estamos nosotros Como CNR Haciendo una inspección Conversando con todas Las organizaciones Tanto del Maule Norte Como del Maule Sur Para poder afinar bien Nuestros instrumentos Y que sea una reconstrucción exitosa Y además Que queden mejor preparados De los que estaban antes Eso es muy importante Porque Porque es una forma De adaptarse Al cambio climático El tener una mejor Infraestructura Que resista Mejor nuevas crecidas Y también los eventos De sequía ¿Con qué conversan Ustedes con los agricultores Particulares Con las juntas De vigilancia Con las agrupaciones ¿Cómo lo hacen? En esta visita En particular Tenemos varias reuniones Con las juntas De vigilancia Ayer estuvimos en Maule Norte Con Lontoy Y hoy tenemos Primero una visita Con la junta de vigilancia De Lancoa Y posteriormente Con toda la junta de vigilancia Del Maule Sur A ver cómo ha estado El proceso de construcción Qué dudas tienen Y posteriormente Nosotros Yo prontamente Vendré nuevamente A ver los temas De pequeña agricultura En particular Con las agrupaciones De pequeños agricultores Que muchas veces Son dejados de lado Por las grandes organizaciones Pero nosotros Hemos puesto Le hemos puesto Harto opino Harto trabajo Para abordarla ¿Han estado en La Puntilla o no? ¿En cuál de todas? Es que Por lo general Van a ir a un sector Que se llama La Puntilla Una rinconada Y una puntilla En todas partes Tenemos aquí en Longagui Tenemos por todas partes Por eso era casi La broma Porque me imagino Que en alguna puntilla Estuvieron Así es De hecho Ayer estuvimos en La Puntilla En Molina En Molina Hemos estado también En La Huerta Que también siempre Siempre un lugar Bien común Pero en general Y nuestra oficina regional Ha ido a todos Los lugares Nosotros también Pasan mucho Que en la zona El secano En la CNR Llegaba muy poco Y ahora Bueno El trabajo intenso De nuestro equipo Ha hecho que hemos levantado Por primera vez Proyectos en Caosquenes Proyectos en la zona costera Entonces Hemos querido también Que la torta Se reparta De manera más justa Yo el año pasado Cuando entrevistaba A los agricultores A varias personas Me decían Pero El agua Nos llevó Las bocatomas Las telemetrías Entonces Uno trata de entender Todo esto De cuánto Pero son tecnologías Cosas que van usando Y se destruyen Claro La naturaleza Bueno No hace vulnerable A este evento Y mucha inversión Que la misma CNR Había financiado Se la llevó Los ríos Y los esteros Y eso es lo que queremos Evitar en este proceso De reconstrucción De que podamos tener Infraestructura mejor Preparada para el próximo evento Porque Lo importante Es que Esa seguridad de riego De la que mucho hablamos A veces en la agricultura De que exista siempre suministro Va a depender De que esas obras Sean resistentes A los efectos Tanto de los eventos De crecidas Pero también en años De escasez También por eso Invertimos nosotros Bastante con las organizaciones En tener tránsito De regulación Y también La conversación Que hemos tenido Es sobre La política de embalse Que es una política De mediano plazo De largo plazo Probablemente Pero que Si no hacemos Los estudios ahora Bueno, nunca van a adaptar Eso de espacio O sea, en esta avenida Ustedes vienen a ver Una cosa Pero me imagino Que miran espacio Para el tranque Que hacen falta ¿Y dónde hacen falta? Porque no va a ser cosa Que tengamos tranque Y después no nos caiga agua Nosotros Un imperativo Que nos ha hecho El mismo presidente Es que Nosotros busquemos Formas para adaptarnos Al cambio climático Y una forma también Es adaptar Los diseños Los procesos de diseño De esta obra Pensando que en el futuro Va a llover En promedio menos Y algo Además Es que va a llover menos Pero a veces Va a llover mucho En poco tiempo Que es lo que pasó El año pasado Entonces Nuestra obra de infraestructura Que hagamos en el futuro Las grandes obras de riego Aquí estamos viendo En el Barcelona Está el caso de Longavís La jaula En Teno Múltiples obras Que están en las carpetas Del Ministerio de Agricultura Y también de Ministerio de Agricultura Tienen que tener esos criterios Esa poca agua que cae Hay que embalsarla Para que no se nos arranque Y con eso salvan vidas Muchas veces En las cuencas Donde había embalses Hubo menos daños Que donde no había Pero ¿sabes? Aquí en nuestra zona de Linares El embalse Este año ha servido De una manera tremenda Porque nos permite regular el río Así es Eso hace que Tengamos más certeza De cómo se va a comportar ¿Cierto? Y una buena operación Ayuda también A evitar el desastre Bueno Me interesa un tema particular Hay concursos Porque yo sé Que siempre tienen varios de ustedes Para que participen Nuestros agricultores Que nos ven Y agricultoras En el marco De la ley de riego Nuestro principal instrumento De fomento A la inversión privada en riego Yo destacaría Tres concursos Que están hoy día vigentes El primero de mujeres Que cierra el 17 El 11 de julio ¿Ya? Ah Ese es pronto El de pequeña agricultura Nuestro principal interés Ha sido llegar A los pequeños agricultores También Ese cierra el 31 de julio Y el concurso Para agricultores Y organizaciones Con mayoría de agricultores De INDAP Que también cierra A mitad de mes Son tres De la serie de concursos Que están disponibles En la página web De la CNR www.cnr.com.cl Y ahí también pueden encontrar A los consultores Que les pueden ayudar A presentar estos proyectos Bueno Conversación con el Director Ejecutivo De la CNR Wilson Ureta Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí en TV5 Un agrado Y un saludo A todos Que nos vaya A todos muy bien Y que tengamos algo suficiente Gracias Muchísimas gracias Hacemos una pausa Breve Volvemos de inmediato Con más informaciones Somos las regiones Porque acompañamos El día a día Celebramos las tradiciones Siempre atentos A las principales necesidades Y pendientes Del cumplimiento De todas las promesas En Portavoz Noticias Somos las regiones Somos las regiones Somos las regiones Somos las regiones Las informaciones En TV5 Noticias En estos días fríos De julio Avanzan las gestiones Para contar Con un centro De formación De gendarmería Aquí en el Maule Una delegación Regional Se reunió Con el Ministerio De Justicia Para activar El proyecto Avanzan las gestiones Para contar Con un centro De formación Para gendarmería En el Maule Una delegación Regional Se reunió Con el Ministro De Justicia Para activar El proyecto No es solo La propuesta Para un centro De formación De gendarmería En la región Del Maule Sino que también Es un aporte Significativo En el proceso De modernización De gendarmería Hoy Cuya escuela Debe pasar a ser Un centro Una institución De educación superior Y por lo tanto Tener un centro De formación La posibilidad De tener un centro De formación En el Maule Va precisamente En la línea De la modernización De dicha institución La iniciativa Genera respaldo Tanto de parlamentarios Consejo regional Y autoridades Nos llevamos Bastante expectativa Y esperamos Que los equipos técnicos Del Ministerio de Justicia Y del Gobierno Regional Puedan trabajar Para sacar este sueño Y este proyecto Recursos Están disponibles Se indica Como se hizo Con la renovación De vehículos Institucionales Sabemos que Muchos De los postulantes Son del sur Lo confirmó El ministro Que vienen De Araucanía Chillán De Bío Bío Y en Talca Y es necesario Obviamente Seguir apoyando Las iniciativas Para gendarmería Como lo hemos hecho En las últimas semanas Esta iniciativa Podría ser pionera En el país Y dotaría De un espacio De formación Moderno Para gendarmería La senadora Jimena Rincón Denunció La insostenible Precariedad Laboral En el Programa Del Desarrollo Local Prodesal Donde Trabajadores Pasan meses Sin cobrar Sus sueldos La senadora Jimena Rincón Denunció La insostenible Precariedad Laboral De los trabajadores Del Programa De Desarrollo Local Prodesal De INTAP Señaló Que estos profesionales Y técnicos Pueden pasar Meses Sin cobrar Sus sueldos Y deben usar Sus vehículos Particulares Para trabajar Sin recibir Compensación Una de las que Nos preocupó Fue la que Sostuvimos Con funcionarios De Prodesal Un programa De INTAP Y que A la fecha No tienen Todos Y todas Regularizados Sus contratos Sus remuneraciones Las condiciones En las que Trabajan Y esto Y esto Es algo Que no solo Nos comprometimos A hablar Con el director Nacional Sobre todo Frente al Caso Concreto De una Trabajadora De Prodesal Que falleció Y que No tenía Su contrato Vigente La senadora Calificó Esta situación Como inaceptable Y se comprometió A abordar El problema En la próxima Discusión Presupuestaria No es posible Un Estado En pleno Siglo XXI Que trabaje En estas condiciones No es posible Que no se Corrijan Estas deficiencias Y se mantengan Situaciones Que claramente Son anómalas Y graves Para las Y los trabajadores Del Estado Tras reunirse Con dirigentes De Prodesal Afirmó Que el Estado Garantice Derechos Básicos Para estos Trabajadores Muchos De los cuales Llevan Treinta Años En estas Condiciones Ya están Abiertas Las postulaciones A los fondos Culturales 2025 El proceso Partió Con las áreas Del libro Y la lectura Y de la música Luego Vienen Las artes Escénicas Fundar Nacionales Regionales Y audiovisuales Ya están Culturas Las artes Y el patrimonio Así poder dar cumplimiento A una de las políticas Que ha impulsado El gobierno Del presidente Gabriel Boric La invitación es A los creadores Y gestores maulinos A desarrollar Sus iniciativas Culturales A través De esta convocatoria Que trae Innovaciones Respecto De los recursos A entregar Una de las innovaciones Importantes De este año Es que las personas Que estén En el registro De deudores De pensiones De alimentos Deberán Acreditar Con documentación Al momento De adjudicar Que tienen Su deuda Regularizada Además Las personas Que ingresen Al registro De deudores De pensiones De alimentos Durante la ejecución Del proyecto Tendremos la facultad Como Ministerio De la Cultura La Arte Y el Patrimonio Para poder Efectuar La retención De recursos Y así poder Cumplir con la ley Más información Respecto De los fondos De la cultura 2025 Bases Requisitos Y plazos Están disponibles En www.fondosdecultura.cl Y al finalizar Esta edición De TV5 Noticias Les ofrecemos El informe Y pronóstico Del tiempo Con datos Proporcionados Por la dirección Meteorológica De Chile Veamos como está Nuestra ciudad De Linares Ya no da frío Mirar solamente Estamos con 3 Grados bajo cero Y la máxima Llega a 11 Vemos como está Nuestra comunas Allá en Parral Menos 4 Bueno Tenemos retiro También Tenemos Longaví Que están con Menos 3 Y la máxima De 11 grados Con el informe Del tiempo Nos despedimos Y le decimos Que usted puede vernos A través de la televisión Abierta Canal 5 Y también En www.tv5.cl Y en estos Cable operadores Que estén muy bien Muchas gracias TV5 La señal de Linares Y su red de plataformas digitales Y cable operadores Presentan TV5 Noticias Y la mensajal de Linares Y la comida